Hola y bienvenidos a un nuevo video de mi canal, mi nombre es Sipsim y este es el nuevo episodio de Rete de las Tecas y es domingo mañana va a ser el cumpleaños de la pequeña Katherine pero nos vamos a concentrar el día de hoy con Jonathan Jonathan estuvo saliendo con una chica que se llama Jona y creo que ahí hay potencial aunque la primera impresión la considero como una lunática natural y Jona lo percibe como molesto pero creo que es algo me gustaría invitarla a una cita, hoy es la primera nevada así que sería súper lindo poder salir con ella a ver quién nos está llamando oh my god George, todavía estás llorando ay cariño, pero es que vamos a salir vamos a pedirle, ay no es que estamos enfermos no te vayas a enfermar por favor te lo pido ya no acabamos un paracetamol de todas maneras por si acaso, because you never know vamos a ver ¿a dónde podríamos ir a disfrutar de la primera nevada? bueno, podría ser aquí al bar vamos a tomarnos algo a conocernos un poquito más la verdad es que ellos tienen como un crush algo así entre ellos dos y yo creo que hay potencial de verdad hay mucho potencial entre Jona y Jonathan además de que Jona tiene como el mismo background que él en el sentido de que ella es del Monte Comerevi la mamá de Jonathan es de Monte Comerevi y yo creo que ahí hay algo oh no, está triste ay no, no, no vamos a este podemos dar un abrazo quiero darle un abrazo hombre, ya no podemos darle un abrazo amistoso seguro tenemos que darle un abrazo amoroso bueno y que si me da no, tampoco le podemos ah, estrecharle este brazo y yo, bueno, pero entonces no podemos hacer nada ah, pero ya se siente seguro pensé que estaba como triste oh, ok ok, le está diciendo que no que en estos momentos no ok, bueno, está bien Jona, te estás haciendo lo difícil vamos a sentarnos aquí en grupo que él le pasara a Jona que está incómoda mira, estudia historia o sea, quisiera ser profesora oye, ¿será que tú te puedes ir? just go away estamos en una cita se va a presentar ahora la chica creo que eres increíble Jona y que no ves tu potencial ok, sí es probable ok, está muy segura al menos Dios mío Eduardo Wright no sé tú eres familia de nosotros, ¿verdad? just go away no me importa no, tampoco ok yo creo que la verdad lo estamos intentando podríamos decirle qué es lo que pienso o sea Jona, no entiendo pensé que te gustaba pero aparentemente como que aquí no hay nada y la verdad no vamos a perder el tiempo en esto podríamos nada más pedir mantener amistad yo creo que Jonathan ya sabe o conoce demasiado la historia familiar y dice no voy a pasar por esto si tú no quieres y muestras interés por mí o sea lo siento pedir mantener solo amistad estamos coquetos Amparo oh my god Amparo ok interesante nos la llamó súper la atención Amparo creo que lo vimos así de lejos y ya creo que no va a funcionar ya le pedimos mantener una amistad vamos a terminar la cita y pedir bebida vamos a pedir una bebida favorita que podemos hacer si no funciona ya o sea esta familia tiene que aprender tampoco es que vamos a estar intentando hacer funcionar lo imposible como ya esta familia no hacía antes oh my god pero señora ok bueno vuémonos a casa a pasar este trago amargo de esta relación no queda de otra y bueno seguir intentando Jonathan realmente no se va a rendir por eso no se va no va a sentir que realmente perdió tiempo ni nada entiende que son cosas que pasaron y obvio que yo una que llama y tu bestra una bonita me está bueno si nos quedamos como amigos nada más oh miren ya Justin se siente mucho pero mucho mejor bancarrota soñó que lo perdía todo oh my god no no Justin ojalá que no llegue a pasar eso a ver podríamos darnos un bañito y no se es temprano o sea podríamos de alguna otra manera para ver dónde está el baño ah te estás bañando aquí ok sí date un bañito ahí anda vamos a aprovechar y quitarnos como el olor enfermo y podríamos invitar a nuestra querida Judith oh ok ella también tiene que ir al baño primero vamos a comer pues vamos a coger sobra y luego podríamos darnos un baño ah no queremos hacer piz piz ok y sí porque no ya un domingo podríamos invitarla a ella yo no estoy segura si tú hiciste todas tus tareas examen final entregar uy no no podemos necesitamos hacer no no podemos salir tenemos que hacer nuestro trabajo oh no Judy necesita hacer una cita al médico what a ver cariño párate no sé que tienes pero no todo está bien no entiendo vacunarse donar sangre no yo veo que todo está bien será que necesita ir al dental service ok estás pensando en bebés ok necesitamos ir al dentista oh my god vamos a hacer un antes de embarazo no no creo pero vamos a hacerlo por si acaso ay no y si de verdad está no no puede ser la verdad no es el último semestre de universidad no oh my god se lo va a hacer estoy nerviosa estoy demasiado nerviosa no puede ser por favor dime que no está embarazada oh my god está embarazada vamos a despertar a Justin no lo puedo creer mi amor despiértate por favor y Justin para qué qué pasó mi vida qué pasó un intruso un intruso no cariño bueno sí pero no vamos a compartir la gran noticia y que mi amor me acabo de hacer una prueba de embarazo y estoy embarazada oh my god Justin está feliz ok oh my god vamos a tener un bebé vamos a susurrar una herida amorosa vamos a decirle que no podemos creerlo que esté embarazada estamos demasiado felices oh my god ese bebé va a ser hermoso hermosa oh my god estamos muy felices ah ok yo creo que ¿dónde está la pequeña Katherine? ¿dónde está la pequeña Katherine? ok bueno vamos entonces a decirle a la pequeña Katherine a preguntar bueno sí le vamos a decir vamos a decirle mi amor vas a tener un hermanito una hermanita ok yo creo que ella se lo tomó bien la verdad de verdad se lo tomó muy bien a ver Robbie por favor ayúdame aquí a limpiar la casa a ver que dice aquí sea graciosa creo que nos vamos a vestir y vamos a ir a las citas médicas súper temprano aprovechar que esto trabaja las 24 horas del día vamos primero a ver que todo esté bien con el nuevo bebé con el nuevo bebé ok Justin por favor podemos vestirnos gracias a la gerencia la pequeña tienes que ir al baño cepillarte los dientes darte un baño a ver Justin puedes comer y también puedes bueno servirte un café ok vamos a ver no está demasiado preocupado por el bebé ni por ello me imagino pero animo a ayudar a hacer más ejercicio y seguir una dieta saludable ok perfecto entonces vamos a decirle también a nuestro hermano vamos a compartir la gran noticia de que estamos embarazadas de nuestra última semana de universidad o sea y también tenemos que decirle a George oh my god bueno lo vamos a decir hoy vamos a decirle hermano estoy embarazada vas a ser tío nuevamente yay que genial oh my god tenemos que hacer el pastel para Judy ya va tenemos que organizar la fiesta de cumpleaños para ella a ver a qué hora terminan las clases de de Judy no de Katherine hoy es lunes 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 hoy no tenemos clases genial hoy no tenemos clases y Jonathan la última clase es a las 13 y Justin su última clase es a las 16 o sea si a las 4 ok si yo creo que podríamos hacer el cumpleaños de Katherine a las 16 obviamente que todos los que están en casa también vamos a invitar a nuestros amigos no vamos a invitar a Kenji lo hemos pensado y aunque él quiere ver a la niña no ay Judy se ve demasiado hermosa en serio ok vamos a pedir entonces comprar pastelería a ver qué pastel podríamos comprarle a Katherine a ver quién nos llama ¿quieres ver una película juntos? ¿no? ¿seo? hello wow está demasiado por mucho ok no te sientes mal bueno aguanta ahí cariño aguanta vamos a hacer unas empanadas uuuh qué rico empanada a ver quién nos está llamando aquí son demasiado jóvenes para besarlo ¿qué es eso? no, no, no niña por favor ok sería bueno como hacer algo acá así para para fiesta vamos a eliminar esto va a decorar aquí todo esto bien bonito para la fiesta de Katherine nuestra heredera vamos a decirle a Robby que le agreguen unos regalos aquí a la pequeña Katherine Dolores está llamándome lo he oído vos Judy quería preguntar si voy a intentar profundizarme me está con Julia Yokoyama sure claro ¿por qué no? algo que deberíamos hacer es invitar a Candy vamos a invitar el celular actual y vamos a decirle que no esté invitada a la fiesta del cumpleaños de ella de su hija ¿estás en casa? ¿estás ocupada? sí estoy ocupada oh no oh Justin llegó ok este vamos a invitar a entrar bueno realmente Justin no tiene que estar para nada preocupada le podemos enseñar algunas fotos de Katherine pero le vamos a decir o sea no está invitada ¿sabes? ella podría verte otro día pero no y él dice ¿por qué no puedo venir? y ella o sea es en serio después de todo este tiempo que tú te vienes a interesar por Katherine he decidido y yo tomo esa decisión quiero mantener una buena cara el día del cumpleaños de mi hija así que te voy a pedir que por favor lo respetes si quieres y si te quites algún regalo se lo puedes dejar ahí o se lo das cuando la vayas a ver pero por favor te voy a pedir que no vengas hoy con Britney que te quedes lejos el día de hoy después podemos organizar otro día ah y podríamos decirle por cierto o sea quiero que sepas que tengo una relación seria con Justin y que te voy a pedir que no vuelvas a pelear con él además estoy embarazada y y por favor te pido respeto ok creo que lo entendió así que vamos a enviar a casa esperemos que haya entendido de verdad nos vemos más tarde no no Kenji no no más tarde ok vamos a besar a este querida Judith oh my god Justin está pensando en casarse con ella oh no pero ay Dios mío vamos a Dios mío vamos a darle comida a estas gallinitas por favor esparce pienso se me olvidan que ellas están ahí eh yo ya Judith le está diciendo ya le dije a Kenji que no viniera hoy que podríamos hacer que eh Katherine vaya otro día a verlo estuvo de acuerdo y Justin se siente como un poquito un poco tranquilo eh a ver queremos preguntarle sobre que donde va a dormir el bebé eh hay un cuarto que está desocupado entonces es posible hay dos cuartos realmente eh una de las cosas que quiere hacer es tomar clases de eh de padre eh para ver tenemos dentro de 22 horas dos días dos días ok está bien así que antes de que comience la fiesta vamos a clase quiero quiero aprender todo lo que pueda no solamente por el bebé la nueva bebé o el nuevo bebé sino además quiero ser un buen padre también para Katherine así que vamos a ir a aprender un poquito más ya Jonathan llegó y vamos a aprovechar y vamos a añadir regalos también para la pequeña Justin también por favor añade regalos para la pequeña vamos a ir sacando el pastel vamos a abrazar con afecto a la pequeñita que ya está de cumpleaños no puedo creerlo que ya está creciendo si ya vamos a tener la fiesta de cumpleaños ok deberíamos decirle oh esta 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 quien es es Ashley ok vamos a decirle Ashley que estamos abrazados a nuestra tía compartir la gran noticia se va a enfermar a David también compartir la gran noticia y a Pedrito también vamos a compartir la gran noticia a toda nuestra familia ay no nos hemos presentado a esta parte de la familia tenemos que presentarnos presentarnos respetuosamente a todo el mundo ay miren aquí está nuestro hermanito tenemos que conocerlo bueno perdón pero tenemos que conocerlo no tenemos que presentarnos compartir gran noticia también oh miren 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 ok ella es más alta que él a ver nos parece extremadamente atractiva nos parece interesante y nosotros le parecíamos molestos pero es que nosotros no tenemos suerte o sea ok su estilo creo que hay que acomodarlo porque oh my eh bueno podemos elogiar aspectos a pesar de que no es el mejor de todos es bonito eh podríamos preguntarle sobre soltería y que y estás saliendo con alguien estás casada está soltera está soltera ok no vamos a esperar más y vamos a pedir entonces un deseo a la pequeña Katherine ven acá que soples las velitas yay nuestra última heredera no la puedo creer yay años de preadolescente ok eh Katherine no tengo ni idea de que podría ser ella ok yo creo que ella quiere ser como una especie de influencer o algo así he estado viendo muchos videos en youtube pero yo creo que va a ser extrovertida creativa bueno puede ser creativa pero yo creo que quiere ser celebridad de fama mundial definitivamente ok creo que es momento de hacerle un makeover pero vamos a abrir regalos oh miren le regalaron una cámara digital creo que esto lo va a poder cambiar por este no sé por algo así tipo streamer o algo así un tributis enorme no sé qué es eso bueno no es tanto pero algo algo puede ayudarnos ya le hicimos el cambio a nuestra querida Katherine eso es muy muy linda de verdad ay me encanta vamos a cambiarle este atuendo este es para el día de fiesta el día de fiesta a ver ya abrimos todos los regalos entonces si por lo visto ya abrimos todos los regalos vamos a que hagas tus deberes de una vez yo creo que ya podríamos terminar esto para poder recoger todo a ver yo creo que no fue bien con con la otra chica como se llama con Amparo nos parece extremadamente atractiva tal vez podríamos pedirle una cita al día de mañana why not uno nunca sabe ok todo volvió a la normalidad en esta casa a ver quién nos está llamando George ay que hay colega quieres ver este nuevo meme que he encontrado en su Instagram brillante I don't know brillante y ganamos 10 ah por la basura ok vamos a vamos a besar aquí a nuestra querida a nuestra querida Judith y le podemos decir que estamos muy emocionados por este nuevo bebé que estamos demasiado felices que tenemos que ir pensando en nombres oh my god en nombres bueno vamos a aprovechar y vamos a pasar un ratito con un ñiqui ñiqui why not no nos merecemos a ver quién nos está llamando feliz cumpleaños Judith no importa si voy a hacerte un pastel ya cumplimos por favor crees que alguien se dio cuenta de lo ansioso que estoy ahora no sé Justin estás demasiado emocionada por por tu papá no ok entonces Judith ella quiere ser streamer o intentar o algo así por el estilo yo creo que este va a ser en la nueva habitación de Judy no de Katherine siempre se me olvida ok vamos a colocar las fotitos de ellas aquí abajo ok ya tenemos el cuarto de stream de la pequeña Katherine este va a ser su cuarto normal posiblemente aquí vamos a tener el bebé o la bebé no estoy muy segura pero vamos a ir acá le gusta el ejercicio físico claro porque no vamos a estudiar las tendencias y vamos a ver comprar complementos no hemos gastado todo en decorar esto así que vamos a ir poco a poco ajustar las luces puede ser un blanco intenso vamos a ver qué es lo que está en boca esto es muy casi que a finales de de los años del 2010 a 2017 más o menos si considero yo y y vamos a ver adquirimos habilidad multimedia ok bolos videobloc atontado ciencia espacial vida de celebridad ok podríamos comenzar a hacer reseña de productos de belleza así ah no pero nos tenemos que vestir ya va vamos a cambiarnos eh sí grabar video reseña de productos de belleza porque ciencia espacial no sabemos absolutamente nada así con nuestro nuestra camarita súper súper viejita pero miren miren a Katherine ella quiere ser famosa ok súper tarde hemos terminado esta reseña pero bueno eh mi primera reseña de belleza ok yo he desarrollado complicaciones del embarazo tiene diabetes estacional necesitará controlar el azúcar de la sangre comiendo saludablemente hidratándose haciendo ejercicio y si necesario tomando insulina que se encuentra haciendo click en el zinc glucosa tabletas ok tenemos que comprarlo en la farmacia eh ok estoy un poco nerviosa por ella vamos a vamos a ir a la farmacia tenemos que inyectarnos la insulina ok estoy un poquito preocupada por Judith pero bueno vamos a entonces hacer ejercicio baile con plumbob plumbob baile no sé yo creo que tal vez podríamos tener más bien una cesárea eh una cesárea definitivamente vamos a elegir esta opción tal vez no sea una muy buena idea que ella dé a luz de forma natural ah y por supuesto tenemos que preguntarle a Justin eh que vaya con nosotros obviamente Justin le está diciendo que sí obviamente va a ir o sea él no es como Kenji de luego ay nuestra pequeña Katherine tuvo su primer periodo ok eh rápida va a estar aquí Judy yo sé que te dijeron que tenías que hacer ejercicio pero cariño no exageremos ¿sí? por favor oye bebé ¿quieres tener una sesión rápida de ñiquiñique? si no podríamos simplemente relajarnos juntos oh my este pasando el rato con amante oh my god eh ok podríamos elogiar o sea no entiendo nada de esto pero bueno ok Judy volvió a ir al ginecólogo eh dice que eh las cosas son complicadas pero todo parece estar bien eh dice que no tiene nada que preocuparse tiene que tomarse las cosas con mucha mucha calma eh claro que existe la posibilidad de que haya una cesárea o un parto inducido eh obviamente que la vas a estar vigilando no entiendo que quieres cariño para que Vinita entonces Vinita se va a sentir a nuestro mal Jonathan a nuestro Jonathan muy mal porque no entiendo eh pasando el rato con amante mira la verdad es que creo que no de verdad que esto no entiendo nada de lo que tú quieres cariño mejor te vas porque no estamos para eso creo que nos hemos perdido una clase en la universidad y eso me preocupa quiero que lo sepan ok aparte un gallito se está muriendo Dios mío eh desastre completo o sea de verdad vamos a parcer pienso y vamos a limpiar aquí rapidito las gallinas eh yo creo que Judy está demasiado preocupada por el hecho de que este embarazo ha sido un poco complicado creo que voy a dejar este episodio hasta acá y posiblemente en el próximo vamos a ver el nacimiento del nuevo bebé o del nuevo bebé no sé qué va a ser creo que va a ser una sorpresa creo que lo voy a dejar así espero ella está hablando con Justin le está diciendo que no tiene no tiene como cabeza eh para para estudiar pero quiere intentarlo obviamente Justin le está diciendo que cuenta con él para lo que necesite eh y obviamente Justin quiere que este embarazo pase para poder pedir el matrimonio a ella porque sabe que las cosas no están bien en el sentido de o sea el embarazo el problema de salud de ella además de la universidad no quiere como agobiarla más de lo que ella está así que eso es lo que va a pasar esperemos de verdad que ella logre graduarse esta semana espero de verdad en fin si te gustó este episodio por favor recuerda darle like déjame un comentario abajo que eso me ayuda bastante a llegarle a muchas más personas y suscríbete si aún no lo has hecho mi nombre es Justin nos vemos y nos escuchamos en un próximo video bye bye